El presidente que sigue siendo presidente Yo quiero iniciar haciendo algunos agradecimientos En primer lugar a la Chiquincuya por permitirle estar aquí a todos ustedes durante tanto tiempo Al compañero Ramón Buzzi, no recuerdo si el compañero me destacó El compañero coordinador de la guayra que está haciendo un verdadero trabajo Saludar a la mesa directiva representada por nuestro próximo y seguro presidente El compañero Guido Orlando Gómez Mazada Agradecer a todo el equipo que sin nada en la mano hizo posible este evento Y sobre todo agradecer a cada uno de ustedes Que de las ocho y tanto de la mañana están aquí como guardia en servicio Fíjense Hace alrededor de 75 años Un grupo de hombres y mujeres coincidieron en que tenían que darle a la nación Un instrumento que llevara el mensaje de libertad Y que representara su necesidad de entonces Posteriormente a este instrumento le llamaron el partido del pueblo El partido de la libertad Aquellos periodistas de entonces Tuvieron que soportar situaciones desgarradoras sobre ellos Encarcelamientos, persecuciones Y en el peor de los casos Hasta la muerte Pero esa gente fue valiente Muy valiente Porque estaban comprometidos con ese mensaje de libertad Y con llevar hasta estas generaciones futuras Ese producto del que hoy nosotros somos Fruto y rama El partido revolucionario dominicano El partido del doctor José Francisco Peña Gómez Las ramas que en la actualidad dirigen a nivel nacional nuestro partido No han sido capaces de producir los cambios que necesita el partido hoy Para conducirnos al poder Y darnos las nuevas libertades sociales y económicas Nuestros núcleos son débiles Y nuestra gente claudica al menor asomo del dinero corredor Y son esos mismos núcleos los que se convierten En fuertes impenetrables Que se vuelven contra la gente que quiere entrar a nuestro partido A la mayoría de los que estamos aquí nos hace falta El que venía con nosotros y se sentaba en las reuniones Nos hace falta el compañero que fue delegado o suplente Nos hace falta el compañero que nos despertaba temprano a las 5 El día de las votaciones Y por qué no También nos hace falta hasta aquel con el que discutíamos En muchas ocasiones Algunos Coincidimos en que el partido necesita organización Que necesita modernidad Que necesita disciplina Mas hoy es urgente La unidad partidaria para producir una victoria Pero estos cambios Estas ideas Solo son posibles Primero Si la quien las encarna Sabe hacerlo Segundo Si tiene la voluntad política para hacerlo Y tercero Debe estar comprometido Ideológicamente con esos cambios Y es por ello Que hoy todos nosotros estamos comprometidos Con la persona Que encarna Esos principios democráticos El próximo presidente del partido revolucionario dominicano El doctor Guido Bómez Cuando esto sea posible Entonces El que no está Porque reclama organización Vendrá porque tendremos Un partido bien estructurado Y con cada cosa en su lugar El que no está Porque exige respeto Volverá Porque seremos gente tolerante Y de miramiento El que no está Porque quiere modernidad Vendrá Porque seremos un partido De cara a la tecnología De apertura Y de cara a los sistemas de información El que no está Porque exige transparencia Volverá Porque el partido Será una caja de cristal Dispuesta a rendir cuentas Presentando ingresos y gastos Pero sobre todo El que no está Porque nos engañó Vendrá Porque lo hemos perdonado Como promesa De la presidencia Que hoy Estamos ejerciendo Estuve comprometido Estuve comprometido En cambiar La dirección existente En aquella ocasión Para ganar Y ganamos Le dimos Una pela Al partido De la liberación Dominicana Y ganamos La alcaldía Aunque esa victoria Hoy tenga un sabor Lado y dulce Estuvimos Estuvimos Comprometidos Con respetar Las cuotas De la juventud Y lo hicimos Tanto en la boleta Como en la dirección Partidaria Estuvimos Estuvimos Comprometidos Con la transparencia Y aunque La financia Directa Es nula Hemos hecho Que sea posible La democratización Ante lo que Le ha tocado Recibirla Y por lo menos Los sectores No han quedado Desolados En esos términos Sabemos Que Un periodo De lucha Antes de nuestra Curamentación Dos años Consecutivos De campañas Tanto congresuales Y municipales Así como nacional Y dos años De lucha Intestina De conflito Partidario Han Protegado Mas no Han hecho Incumplir Promesas Que tenemos Todavía En agenda Siendo Dentro de la Más importante Ese deseo Que tenemos De convertir La estructura Partidaria Tanto De recursos Humanos Como Plantas Físicas En una Institución De formación De nuestra Militancia Y de la Población En sentido General Aún Seguimos Comprometidos Con los Planes Sociales De asistencia Sociales A nuestros Viejos Robles Aún Seguimos Comprometidos Con una Nueva Victoria Del Partido Revolucionario Dominicano Viejos Viejos Robles Juventud Revolucionaria Dominicana Mujer Social Demócrata Amigos Simpatizantes Dejen Que los Aires De Restitución De rescate Partidario Inunden Los Pulmones De Nuestra Voluntad Por Nada Dejen Que la Mezquindad Nuble Nuestro Entendimiento Y Sigamos Nuestra Lucha Viejo Robles Nosotros Somos El Fruto De Sus Buenas Costumbres Aunque El Despojo Y Mejoramiento De Las Malas Juventud Nosotros Somos La Oportunidad De Seguir Demotrando Que Como Jóvenes Si Somos Capaces Yo Finalmente Quiero Concluir Haciendo Algunas Referencias Bíblicas Jesús Perdonó A La Mujer Ramera Sorprendida En Adulterio Jesús Perdonó Al Ladrón Que Moría Con Él En La Cruz Jesús Perdonó Aquella Persona Que Lo Escupieron Lo Bofetearon Y Finalmente Lo Mataron Pero Lo Que No Registra La Biblia En Ningún Lugar Es Que Jesús Haya Perdonado A Los Traidores Y A Los Que Traicionaron Al Partido Revolucionario Dominicano Arriba Y Abajo Le Vales A La Pera El 13 Y El 20 De Julio Compañero El 13 De Ves De 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 Gracias por ver el video.